El Dios que en Cristo resucitado hace nuevas todas las cosas esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos aduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después que todos ellos murieron, lo hizo la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron por mujer? Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Nosotros, y lo celebramos largamente durante el tiempo pascual que acabamos de concluir con la fiesta de Pentecostés el pasado fin de semana, somos seguidores de un Cristo vivo. Dios no es un Dios de muertos. No podemos quedarnos pegados en una tradición que esté ligada a la muerte, al fracaso. Por eso, con esta imagen de un Cristo crucificado a mis espaldas, que parece sin duda una experiencia fatídica de muerte, nosotros sabemos, como lo explica San Pablo, que lo que para el mundo es la locura de la cruz, para nosotros es la salvación que Cristo nos ofreció. A Él que está vivo, a Él que nos invita a ser testigos de su resurrección, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es vida nueva, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.